¿Quién te conoce? A vos no te conoce nadie, pero a ella la conoce todo el mundo, porque es la amiga de los famosos, en la que más data maneja, y además, es la columnista más sensual de la República Argentina, es la gran... ¡Galita! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Hola! ¡Hola, Gali! ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Muy bien, amiga. ¿Vos? Yo muy bien. Amiga, ¿te disfrazaste alguna vez para ir a alguna de esas tantas fiestas que vas? Eh... Seguro que sí. Sí, a mí me recae disfrazarme. ¿En serio? ¿Cuál es tu mejor disfraz? Sus. ¡Oh! ¡Muy bueno! Bueno, Sus es muy bueno. En un momento, en una fiesta, una chica seguía disfrazada de Jack Sparrow y me pareció un disfraz muy bueno, porque levantó bastante. ¡Ah! ¡Muy bien! Estaba ahí medio pirata, ¿viste? Que medio pirata ahí hay un morbo. Somos los piratas, sí. Somos los piratas. Esa función. Somos los piratas. Así que... ¿Y Gali estás muy lejos de Chosmalal? Ah, capaz no tanto. Sé que no te gusta hablar de... Geográfico. Que puede indicar dónde vos vivís y que la gente te caiga... Eh... No estoy muy lejos. No. No estás muy lejos. Me gusta esa precisión imprecisa. O sea, podríamos armar una juntadita. O sea, yo puedo ir hasta una mitad, ellas pueden venir hasta una mitad y nos encontramos en la mitad del camino y no viajaríamos mucho en ninguno de los dos. Muy bien. Siempre pensando en todo, ¿entendés? Siempre pensando en todos los intereses. ¿Cómo podés venir a hospedarse a mi mansión? ¡Arre! ¡Arre! Sí, igual vos no le contás a nadie dónde vivís Galita, así que no creo que lo vayas a hacer. ¿Por privado mandás tu dirección? Ah, parece que me tienen que mandar cosas y las tuve mandar. ¡Ah! Tipo, che, Gali, tenemos para que pruebes este perfume. Bueno. Claro. Bueno, mandalo acá. Bueno. 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 Bueno, mandalo. Bueno. 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 Tenemos este sobre lleno de plata para que digas tal cosa. Bueno. CBU, directo. Ah, claro, ahí CBU. Sí, CBU. Sí, ciquita en negro. CBU, después veo como yo lo... Yo como blanco de esa parte. Ahí te arreglas vos, ahí te arreglas vos. Está muy bien. Gali pasó de todo esta semana y te fallé esta semana porque la verdad no tengo ni puta idea de qué carajo pasó. Nada, ¿eh? Estamos muy politizados. Muy politizados. Sí, Gali. El kirchnerismo es una desgracia. Ahí, estuviste viendo Nelson Castro también, como nosotros. Quiero decirles que, perdón, pero tengo en loop una parte de la canción de Lali, una nueva que sacó. Tengamos muchísimo cuidado. No la voy a poner, pero dice... Que te quiero encima, nada de encima, solo el cinco de llanes. ¡Ay! ¿Entonces me está costando? Me quiero, sí, me quiero aprender el videíto, me gusta. Me está costando mucho concentrarme porque desde la mañana estoy con esa partecita y no voy a hablar nada de Lali. Le mando un beso enorme. La amamos. La amamos. La amamos. Me quiero aprender el bailecito. Le voy a decir a Luz y después nos hacemos un challenge. Me gusta. ¿Podría ir a una cuenta de TikTok que existe, existe y que a mí nadie subió nunca? No, no, no. O podría simplemente quedarnos entre nosotros para reírnos. Me gusta también, voto. Y que no pase de ahí. Me voto. Bueno. Bueno. ¿Están preparadas? Sí, la verdad es que sí. Porque hoy vengo con de todo. Me encanta. Arre. Quiero decirles que Emily Lucio finalmente fue a socios del espectáculo. Yo tengo mi teoría, que ahora la voy a pasar a contar al final. Que es que la obligaron. De por qué fue. Pero, bueno, no dio la cara. Lo que dijo es que cuando apenas salió del reality, ella como que se puso a ver. No tenía su celular porque lo tenía la hermana. Y como caltó que se puso a ver en tres días toda su aparición en reality y no le pareció tan grave lo que había sucedido. Bueno, que pidió disculpas y todo lo que. Buena defensa. Muy buena defensa. La verdad no es tan grave. Está tipo todo el país diciendo que sos una hija puta. La verdad que no le pareció tan terrible lo que dice. Son unos blanditos. Ella dice que le hacían jodas y jodas a todos y que, nada, como que igual pidió disculpas a públicas y a las personas que... Oh, y esas son las disculpas del siglo XXI. Si ofendía a alguien, les pido disculpas. Si ofendía a alguien, les pido disculpas. Si alguien se sintió ofendido por lo que dije. Si alguien es tan blandito que se sintió ofendido por lo que dije. Total. Es un banco igual, boludo, porque también, o sea, por un lado tenés razón, pero por el otro. Uno no puede hacerse cargo de todo lo que a todo el mundo le molesta que uno dice. Totalmente. O sea, yo dije esto, si realmente lastimé a alguien con lo que dije, pido disculpas. Sí. Pero a priori, si tampoco fue tu intención lastimar a nadie y vos sos un pelotudo que se sintió zarpado, y como decir, mirá, le pido disculpas a Zapatorre por lo que dije. Y no, boludo, porque de verdad no te dije nada a vos. Y además... Si te sentiste zarpado, o sea, algún boludo se sintió zarpado, disculpas. Le pido disculpas al que se sintió ofendido. Y además, lo que quiero decir es que está dentro de un juego. Y que, nada, nadie, o sea, dentro del juego estaban todos jugando. Después, si no salió... Esta generación de cristal. Alguien lo tenía que decir. No salió el 8 a decir, no, me sentí re bulimado. Como que la gente opinó por el otro Zapni sabiendo qué corno le pasaba a la gente en su mente. Pero mi teoría es que ahora, como ya lo anuncié Pato de Red, va a ser la host digital de Canta conmigo ahora. El nuevo formato de... Le vino re bien al final. Le fue bien. Raro mensaje. Hagamos todos bullying porque después termina... Raro mensaje. Después pegás el laburo de tu vida, ¿no? Raro mensaje. Y como antes ella no iba a entrevistas porque la productora le respetó todo su tiempo para hacer entrevistas, me dio que ahora al trabajar directamente en el 13, no le quedaron muchas opciones. Es que, bueno, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Claro, claro, claro. ¿Vos decís que la metieron ahí como ella tenía un contrato con el 13 y la... No, 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 no. De hecho, el único contrato que tenía es con Bolfish, que es la productora con la que firmó para donde estaba en el hotel de los famosos. Ahora tiene un contrato nuevo con Canta conmigo ahora. Ok, ok, ok. Es un proyecto de Tinelli, pero... De la fría. De la fría que incluye a Polka. Ok. Entiendo yo que en algún momento a los programas tiene que ir y ya. Ok. Y aparte me parece que ya está, hay que cortarlo, ya está, voy, listo, doy la cara, no vivo y mañana ya nadie más habla del tema. Está muy bien lo que decía Aita porque es verdad, si hay algo que hace la gente es olvidarse las cosas, ¿no? Total. Total. Así que, bueno, eso con respecto a Emily Lucius, el hotel de los famosos, el famoso sigue. ¿Sigue todavía? Sí, sigue, sigue emitiendo, sigue ATR. Es probable, esto lo vi por encima de las redes. ¿Es posible que de repente el 8 se haya transformado? Que yo no, 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 me cuesta, me olvido cada vez que me decís de dónde salió, era de combate, ¿no? Sí. ¿Que el 8 de repente sea el más preferido de la gente? Sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Porque era odiado ese también. Y, tío, aparte yo tampoco es como... O la gente que ve el hotel de los famosos es gente particular, evidentemente, ¿no? Sí, total. De los conocidos, porque nadie tiene ni idea de quiénes son. Es lo que dice Pepe, ¿quiénes son estas personas? Pido disculpas por existir. Nos pasa lo mismo, ¿eh? Ni Galita, que es amiga de todos los famosos. Imagínate lo pocos famosos que serán que no son amigos de Galita. Claro, exacto. En fin, ojalá termine pronto, Gali, ¿no? ¿No terminó todavía? No. Me sorprendí. Estaba pa' amiga. O sea, acabo de decir que todavía ha sido la idea. Sí, sí, lo acabo de decir, lastimosamente. Yo pensé que estábamos hablando como que todos ya estaban afu... O sea... No, ojalá. Yo di por sentado que había terminado, entonces mi cerebro bloqueó la opción de que no... Pero hace como un año y medio que... ¡Qué pesado que termine! ¡Qué pesado! Pero bueno, sigue ahí, tuki-tuki, ahí lo tenemos al 8. Ahí está el 8. Para quienes no le conocen, es el 8. Ahí está. Este es el 8. Nunca le había visto la cara. Un famoso desconocido, no es como un oxímoron, pero existe, existe. Gali, ¿tenés una buena para contarnos? Tengo unas buenísimas. A ver. Quiero decirles que mi amiga personal... ¿Cuál de todas? La China Suárez sacó su tema nuevo, que se llama Lo que dicen de mí. ¿Qué? Se dice de mí, se dice que soy fea, que camina lo manejo, que se cheque, que me muevo, como un nero compadrón, que pare con dinosaurios, mi nariz es punta de aguda, la figura no me ayuda y mi boca es... Ay, mirá cómo canta. Ay, mirá cómo canta. Me llaman mi familia, leyeron las noticias. Es Julieta Venegas. Es medio Julieta Venegas. Bueno, nada. ¿Ya estás contando una historia verídica o estoy loco yo en la letra? Sí, total. Eso es lo que les vengo a contar. Primero que en el tema lo estrenaron por Star Plus. Sí. ¿No? ¿Estrenaron un tema por Star Plus? Oh, es todo raro lo que está haciendo. Yo la re quiero a la China, pero en realidad me tira el audio, pero es todo raro lo que está haciendo. Está bien, déjenmelo hacer. Ella dice que escribió el tema en un momento muy particular y la letra dice más o menos así. A ver. Lo mío es cosa mía, lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Anda, no estaba en un nadie, hijo de puta. Bien. Me llaman mi familia. Bueno, ey, 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 ey. ¿Quién lo escribió? Porque la China no lo escribió. Nah. Para mí tenés como una onda y alguien ahí medio que te acomodan así. Puede ser. Me llaman mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir. Claro. Atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas. A veces quiero escapar para olvidarme de todo. China, same. O sea, ahí estamos. Duele que no piensen que detrás de esto hay alguien se desangra en el suelo, en el suelo, en el suelo. En el suelo, en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Ahí estoy como... Eso sí, sí, está bien. En esa la banco, ¿eh? En esa la banco. Estoy segura que sabés quién le escribió esta letra. ¿Cómo se llama esta boluda? Flor... Feijo. Flor Frey. Flor Frey. Algo se desarma en el suelo, en el suelo, en el suelo. Bala, ¿eh? Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada, es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Había en China, dijo, saco un tema y la rompo toda. Duele que no piensen que detrás de esto... Es algo que se desarma en el suelo, en el suelo, en el suelo. ¿Y ya qué quieren hablar? ¿Por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí, todo lo que dicen de mí, lo dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía. Bueno, todo lo que dicen de mí y todo. Lo tuyo fantasía, brillantina para mí, diría... Yo estoy igual, o sea, yo la banco. ¿La bancas? Sí, total, me encanta que diga, me voy a sacar un tema, me voy a inspirar en toda la mierda que me dijeron y voy a decir que, ¿por qué no hablamos de todos? Y yo aparte ya me quise escapar, como que se le expone un poco. Básicamente lo mismo que dijo igual 20 veces y que sacaron el comunicado y que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, que le tiran... Como tampoco es que dijo nada del otro mundo, dijo, siempre me tiran a mí, nunca les tiran a ellos, me duele que hablen mal de mí. Pero por suerte... Eso dice la letra, como que no es que... Sí, resumen, ¿no? Sí. No, no, y medio que así, ¿viste? Como no le metió una metáfora. No, no. De las espinas, ponele. Está bien, igual. Es medio la kunza, pero... Sí, yo la banco en esta. No, a mí la china... Bueno, no voy, no quiero hablar mal de la china. No, no hablemos de la china. Para hablar mal mejor no hablemos de la china, esa es la conclusión. Mejor no hablemos de la china, no tengo nada... Perdón, no tengo nada bueno para decir de la china, así que prefiero no decir nada. Me gusta, qué ubicada, por favor. Yo vengo mucho. Che, Gali, ¿le está yendo bien al tema? Sí, o sea, lo que quiero decir es que la hizo muy bien. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Por lo menos de toda esta se está llevando a un dinerillo. En carretilla, ¿no? Así que lo que hable, que sigan hablando de ella, total, acá tienen un tema... Hasta ella habló de ella. Ah, pues puedo hablar mal de ella, capaz que le sirve o no. Capaz que le... Si le querés hacer un centro, saca el cuero. ¿Le querés tirar un centro a la china sola, saca el cuero. No, no le quiero. No. No, pobre china. Ya con todas las cosas terribles que dicen de la china. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué vamos a sumar? ¿Sigue con Roger? A la presentación fue Roger King, por supuesto. ¡Oh! ¿Presentaron un tema como si fuera un disco? ¿Ahora se hacen presentaciones de un tema tipo un evento? Van juntos a todos lados. Yo me los crucé el otro día en una vez. Lo sabe. Sí, porque él no debe ni saber cruzar la calle solito. Están ahí juntitos todo el tiempo. Son raros. Son raros. El Pepe dice que se queda con la turraca. Y pregunta si podrán las pelos crocantes. ¿Podrán las pelos crocantes? No podrán, amigo. Y dice cuánto cringe. Ah, mira, ya estamos viendo alguna que otra imagencilia. Como todos los periodistas, tú que ahí, la china se presenta, va a dar una conferencia ahí en medio de prensa. Blanco y negro para denotar tristeza. Y que es parte del pasado. Ella sencilla, divina, diosa, fabulosa. No sé, no quiero mostrar mucho, porque no sé. Muy bien. Bueno, nada, en eso estamos con la china. Sabemos un nuevo tema. Lo que dicen de mí, ojalá sea un hit bailable. Ojalá sea un hit bailable y lo pasen en joya disco. Por lo que escuché, es el tema menos bailable que jamás he escuchado. Sí, sí, me pasó un poquito lo mismo. Siento que tiene un... Pero lo pueden remixar. Capaz Roger se lo remixea. Viste que ellos te hacen remix de todo. Sí. Me hace coger como la música. Y no caen las gotas de lluvia en mi ventana. Sí, muy floriciente, es cierto. ¿Floriciente, es eso? Yo flasheé Julieta Venegas, pero es verdad. Es medio floricientístico. Y tiene un condimento de qué de Soy Gotuso. Para mí se le está queriendo prender fuego al rancho a Soy Gotuso. Me obligás a decir cosas que no quiero decir. Claro, claro, bueno, 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 vamos. No le llegaron ni a los talones. ¡Ahí está! Y fuiste muy buena, la verdad. Hay un talento y un no talento. Ay, perdón. Te estás poniendo picante, ¿eh? Es que es muy... Me molesta el... Te estás picanteando. Lo antitalento que es la china, boludo. Me parece la persona menos tal... O sea, siento que no tiene talento para nada, pobre. Pero que es tan linda que está ahí por ser linda. Pero me parece que canta mal, los temas son una mierda, actúa mal. Me parece una persona sin talento. O sea, no sé, eso. Trae información. Me parece una persona sin talento. ¿Data? ¿Periodismo? Periodismo puro. A ver. ¿Puede sonarnos a Soy Gotuso? Sí. Porque toda la banda de la China Suárez es toda la banda de Selly. Es Selly y su banda. Claro, efectivamente. Él es el que hacía salvapantallas con Zoe. Claro, son unos ladrones. Con Selly. Son unos ladrones. Tremendo, Gali, la verdad. Le pegaste una patada a la vispero con esta noticia. ¿Venimos más tranquis ahora con lo que sigue? Vamos a hacer un poquitito tranqui. Yo no quería decir todo lo que dice, pero me mata, boludo. Al pico, al grado 360 de esta columna. A ver. Lo que quiero decir es que finalmente una noticia buenita, linda, 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 porque ellas lo esperaban con mucho amor, es que Barbie Franco está embarazada. ¿Quién? Barbie Franco. ¿Quién es Barbie Franco? La novia de Burlando. La que tiene el chip para que su marido la pueda ubicar. Ni puta idea, pero está todo bien. Es ella. La mujer de Burlando, lo hemos hablado aquí, si no 600, 900 veces. ¿Pero qué hace Barbie Franco de su vida? O sea, vos me podés nombrar 20 veces. Ser la mujer de Burlando y ponerse chips en el cuerpo para que su marido la pueda seguir. Vos me podés nombrar 20 veces a quien sea. Si a mí esa persona no me ofrece absolutamente nada. Si después yo no la veo, me olvido que existe esa persona. Porque no me... Quizás a Burlando también le pasa que se olvida, por eso le puso un chip. Para no perderla, porque se olvida el boludo. ¿Hace algo esa actriz bailarina? Se embarazan a Burlando. Está embarazada, no. Probablemente mañana la vuelvan a nombrar y yo no sepa quién es Barbie Franco. Es muy terrible lo tuyo, con la artista tremenda que es. Sí. Arré. Está embarazada. ¡Aaah! Primero, como que intentaron varias veces con óvulos y como... Inseminación artificial. Y nada, en un momento dijeron, ya fue, nos relajamos. O sea, como que a ella le frustraba mucho porque no estaba pasando nada y de repente ahí... Ella tenía una gana de quedar embarazada hace 10.000 años. Dicen que eso pasa muchísimo, boludo. Relax. Sí. Hay una banda de personas que dicen lo mismo, que intentan, intentan, intentan y en un momento cuando ya se agotan, como que también esa tensión y esa presión evidentemente ayuda a que no suceda. En muchos casos, no en todos. Y después hay una relajación que lo permite. ¿Y en este caso lo permitió? Lo permitió. Así que bueno, nada. Qué bueno. Ahí está Barbie con su... Ya está de cuatro meses. Me encanta. Así que le mandamos un beso. La felicitamos. Lo que ella quería aparte. Y la felicitamos porque era lo que estaba esperando y deseando. Qué bueno. Lo quiere desde que lo conoció burlando a pesar de que burlando la detesta al aire, la trata para el orto. ¿Serio? Burlando es lo peor. Yo... Ella... Yo ya lo sé, pero de ahí a que seas un hijo de puta con tu mujer. A ella la trató para el orto. Él no quería ser papá, no quería casarse, no quería nada. Ella salía a pedirle, por favor, en la tele que se case con ella. Se le arrastraba para que él se case. Con la linda chica que se veía. Él le ofreció casamiento y después se lo canceló. Bravísimo burlando. Y aún así, ella tenía el objetivo de tener un pibe con burlando y lo consiguió. Así que felicitaciones. Lo que uno se propone, ven, lo puede conseguir. Sí, me encanta. Lo puede conseguir. Es abarco. Donde ponés el ojo, ponés la bala. Para mí es por ahí. Habla bien de Barbie Franco, Gali. Sí. Total. ¿O no? ¿Sí? Bien. ¿Qué más, Galita? Esta columna me estrella porque saca lo peor de mí, boludo. Y además me hace decir cosas que yo no quiero decir. Y menos al aire. Pepe dice, decí que Tuti la reaprecia a la china, ¿no? Porque si no, lo que hubiera dicho. Ahí la tenemos a Barbie burlando. Ahí la tenemos. Qué linda foto esa, ¿eh? Preciosa. Preciosa. Un flashazo. Así que, bueno. ¿Qué más, Galita? Eso, y esto yo creo que es la frutillera del postre. Si no, lo es el de su montón. Pero, ¿vieron que hace poquito vimos una fotito de dos personas que trabajaron juntas durante muchos años que se reconciliaron, que estoy haciendo comillas, pero nadie se lo escucha. Sí. Y eran Jorge Arrial y Ventura. Cierto, que se habían reconciliado. Fue a principios de esta semana eso, Gali, ¿no? Sí, o de la otra. O de la otra, sí. Notición, notición. Notición, notición. Fue la noticia. Fue la noticia. A mí me pasa eso como de, bueno, cosas, no importa. Bueno. Me pasa como un poco como Claudia y el Diego, ¿vieron? Como que se repelean, pero se reaman. Para mí, Jorgito y Ventura, amor, pero... Amor eterno. De amistad, pero se re... Se pelearon. Sí, muy tóxico igual eso. Como que no está bueno. No es un buen concepto. Entiendo y coincido, comparto plenamente. Ahora como concepto social es terrible y horrible. Es un músico feo, no va por ahí, no es por ahí. Sí, no, sí. Cuestión. No es sano tampoco. Que post esta secuencia hermosa empieza un programa en C5N de Jorgito Rial. Argenzuela. Sí, que le va muy bien, de repente. Que le va muy bien porque el mismo nombre le fue mal en otro... Sí, 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 sí. ¿No? No, no tenía el mismo nombre. Tiene el mismo nombre un programa de radio que él tiene, pero él intentó hace poco otro programa que él no le fue bien. Pero él no tenía este nombre. Que estaba ahí. La Cosa Nostra. Cosa Nostra. Que estaba la calabro y se repicó todo. Sí, está como acuerdo. Ahí ya me recuerdo. Te ubicaste ahí. Sí. Cuestión que están ahí, tuki, tuki, y resulta que abre una editorial, Jorge Rial, diciendo que las autoridades del canal de Gamerica lo han amenazado y no sé qué. Un montón de cosas dándole a vida. Sí, algo vimos. Acá lo pasamos con Waldo. Acá lo pasamos con Waldo. Acá lo pasamos con Waldo. Con Waldo haciéndose la víctima. Lo vimos llorando de ahí. Porque Vila lo amenazó. Tuki, tuki, tuki. Y ahí, Ventura dice, me estás tocando mi canal. Está difícil porque es mi laburito. No tiene que ver. Y reza, no, no sé, es como camiseta total. Y es una carta enorme que incluye una foto de él con Rial. Entonces, como que medio que estás hablando de todo. Y empieza a hablar de, obviamente, situaciones tipo extorsiones, todas cosas muy mafiosas. ¿Cómo le gusta el rating a Ventura? Ventura se agarra de cualquier teta de la que puede. ¿Cómo te gusta, Cogote? Y entonces, como que ahí, específicamente también lo que decía Rial es que es un canal que se está fundiendo. Y lo que quiere tratar de sacar Ventura es, tipo, tiene 500 familias a las que mantiene el canal. Y se pone la camiseta del canal. Ventura salí de ahí porque sos un número. Ventura salí de ahí. Qué chupajete que sos. Sos un número que, además, nada, tampoco tiene tanto que ver con el perfil que quiere tener Vila, boludo. O sea, que te van a sacar. Cuando haya que sacarte, te van a sacar. Te van a sacar y no lo van a dudar ni un segundo, Ventura. Y vos te estás tirando arriba de la granada de la patronal. ¿Por qué, papi? Dejaron ir a Rial. Imaginate que le estaban 20 millones de veces más de rating que vos. Les chupó un huevo Rial. No le vas a chupar un huevo vos, boludo. Total. Ni siquiera tiene sus problemas propios, creo, ¿no? Es columnista de programas en América. No sé si en un momento no tenía. No, tiene Secretos Verdaderos. Ah, sí, es verdad. Es verdad, tenés razón. Creo que sale una vez por semana, dos horas. Los sábados a la noche. Claro. De hecho, como que en Secretos Verdaderos también habló un poco de su reconciliación y ahora después dijo en Secretos Verdaderos porque obviamente Rial le respondió. Pero antes de lo que respondió Rial, como que tira un párrafo en el que dice hablo de los mismos hipócritas que hoy denuncias las mismas amenazas que alguno de ellos multiplicaba diciendo que le iban a pegar tiros en la cabeza a famosos que aceptaban ser extorsionados. O sea, como que empezó a tirar. Sí, le tiró mierda. Le tiró contra todo. Menos mal que se amigaron. Cuando se pelan, lo que va a ser. A lo que Jorge... O sea, la carta está, obviamente, no me va a pegar toda la carta del Rial. O sea, no, pero igual me gustaría un poco, ¿eh? Es larguísima. Y lo que le pone y lo que responde Rial es... Hoy pusieron un tipo que yo quiero mucho, con quien tuvimos diferencias que pensé que se habían salado, al parecer no, a escribir una nota. Dice muchas cosas que a mí como lector me sorprendió. Yo no tengo la más puta idea de lo que están hablando, dijo Rial. Y además dijo que... Luis, vos también sos una víctima. Yo sé que te apuran con cosas privadas, con factores. Y esa frase de yo te banqué en situaciones difíciles, yo no te solté la mano cuando estabas en un quilombo, yo te saqué. Antes eran favores de amigos, ahora son favores de un patrón que buscaba un... Luis, te ofrezco esta silla, ya, o sea... O sea, vean lo que está diciendo es... Ventura salió a defender el canal porque lo obligaron y lo amenazaron. Lo amenazaron con información personal. Y además, es una doble amenaza. Es primero decir, pobrecito Ventura, que está bajo el yugo de la patronal, que lo extorsionan con información. Pero a la vez tira, es una especie de amenaza para Ventura. Porque yo sé que vos tenés información privada que no querés que se sepa. Y yo la sé. Y sé que te están extorsionando por esta información que yo también tengo, Luisito. Le está diciendo. Así que te metas en el bando que te... Mejor no te metas en ningún bando porque alguno lo va a tirar. Pero Jorjito le dice, Luis, te ofrezco esta silla ya, o sea, haciendo referencia a su silla. Al lado, por supuesto. Sinceramente, desde el cariño que nos tenemos, te ofrezco esta silla. Dejá el Titanic. Vení a sentarte acá, a mi derecha, como estuviste siempre. Vení a recuperar la sonrisa. Yo creo que igual si hay una conclusión a la que hemos llegado en la historia de la humanidad. Mirá que hay pocas certezas que tengo. Ahora, el no te metas con Real. Sí, sí, sí. Si hay alguien que sabe pelear. O sea, si hay una batalla que nunca vas a ganar, es contra Real. Nunca. Sal, sal, azúcar en dulce. Real te gana. Sí, sí, sí. Sí, total. No te metas con, o sea, no te metas con Real. No te metas con Sol, no te metas con Real. Sí, tal cual. No, chicos, no. Uy, Gali, habrá continuará de esto. Se viene el hijo de puto, o sea, te la manda a guardar como un champion. Pero la tiene clarísima, la tiene clarísima, Gali. Yo no puedo creer que esto no sea el es un montón de la semana, Gali. No puedo creerlo, la verdad. ¿Cuál es el es un montón de la semana? ¿Cuál es el es un montón de la semana? Tengo un top 3 en el que podría ser un top 4 con esta noticia. Sí. En el top 3 entran tres cosas. A ver. La primera es, hablando un poquito de Barbie Franco, que planea comerse la placenta de su hija. ¡Ay, no! Paren un poco con la placenta, con comerse la placenta. Yo igual, paren, salió... Están de cheto. Ahora, científicamente no está comprobado que eso sea saludable y de hecho... Ah, pensé que ibas a saltar a defender, por eso me quedé callado, ¿no? No, no, no. Vos pensaste lo mismo, ¿no? Y dijo... Sí, sí, nos atajamos todos porque pensamos que ibas a decir... Porque dijiste, paren chicos, si estábamos hablando mal de comer la placenta. Y dije, uy, va a salir a ver. Y dijo, o sea, es peligroso, puede tener un montón de bacterias. O sea, no es que es una cuestión progre ideológica. O sea, no hay ninguna comprobación médica de que eso sea saludable. Que no es progre te lo digo ya porque lo hacen Nicole Neumann, Barbie Franco. Es re... O sea, bueno, pero es progre en el mundo de la maternidad. Es como progre mater... En el mundo de las chetas. Progre maternal. Bueno, sí, bueno, todos los progres medio cheta igual también convengamos. O sea, para ser progre tenés que ser un poco cheto. Pero quiero decir, es como... O sea, puede ser hasta grave, peligroso. Puedes tener un montón de bacterias. Vos, si además estás amantando, tenés que tener un montón de cuidado con lo que comés. O sea, no sean boludos porque puede ser hasta peligroso comerse la placenta, chicos. Bueno, está bien, tenés razón. Entonces no la descongelo la que tengo en el freezer para hoy a la noche con los pibes. Tomá, tío. ¿Cómo que hagas fiestas que sos? Igual si querés comela porque después no amamantás. O sea, no es que esa leche después le cae al bebé. Ay, gracias, amiga. Yo tenía hambre y me comí un cacho de menstruación, dice Chibi. No es peligroso para la madre, es peligroso para el bebé. Eso es lo que no entienden, ¿entendés? O sea, a nadie le importa si vos te llenas de bacterias. Si comes camión, si comes hamburguesa de McDonald's, clavate la placenta. El tema es el bebé, boludo, que después come tu leche. Toma tu leche. ¿Y qué más compite en él es un montón contra esto? ¿Por qué esto es un montón? Una frase de Ricky Montaner y José de Mario. Después no le quieren dar chocolate a los nenes, boludo. Mario de Steffi Rotman. Sí. Que dice. Bien, buena aclaración. Que dice con la voz argentina. Yo le digo que cuando... Ah, Steffi. Yo le digo que cuando toma mate, su aliento me recuerda al aliente de mi abuela. No, es un... Es tipo... Che, es un montón. Che, es un montón. Es un montón nivel paremos un poco la pelota. Yo tendría aliento abuela, boludo, con el mate que tomamos nosotros dos. Che, ahora tengo miedo, boludo. Yo nos cruzamos con Mau o Ricky, no sé cuál de los dos es, porque nos chapan si nos ven cuando salimos en el programa. Es un montón. Es un montón. Le calienta pensar en que es... No, para mí al revés. Para mí lo que le estoy diciendo es que es un aliento a mierda cada vez que tomas mate. Perdona a las abuelas, ¿no? Yo creo que no recuerdo el aliento de mi abuela, no sé si era el mejor. Claro. No siento que el aliento abuela sea como un piropo. No es algo lindo. Pero para mí es un principio, ¿no? Aparte, les abuelos ya ya en un momento en el que sus dientes son postizos, o sea... Le queda la yerbita ahí. Basta, basta, basta. Ya igual me está dando un poco de asco y tengo hambre. O sea, podemos dejar la competencia acá. Hubo uno muy más polémico, pero no sé cómo estamos de tiempo. Hay uno más. Un jugadísimo de tiempo. Bueno, pero si hay uno más polémico, yo quiero eso. Lo guardo para la semana que viene. ¡Uy! ¡Qué HDP! Se lo guardó. Miren cómo sabe retenernos. ¿Cómo sabe retener la atención? Bueno, tienen que elegir en estos tres. Ah, tengo que elegir. Entre la real, entre la placenta y el aliento de la abuela. La placenta siento como que es terrible, pero ya estamos acostumbrados. Pero es figurita repetida, ¿entendés? Es figurita repetida. Como si ya todo el mundo se está comiendo la placenta. Lo del mate, yo perdón, ¿eh? Sí. Lo del mate, lo del mate. Banco. Porque el real y la placenta ya es como... Ya la vivimos muchas veces. Es un déjà vu. Sí. Un novio diciéndole a su novia, che, la verdad, cuando tomás mate, tenés aliento a abuela, es nuevo. Es un poquito mucho. Es nuevo, es nuevo y es mucho. ¿Coincidís, Galita? Coincido, coincido, coincido totalmente. Bien, me encanta. Más tirar públicamente que tu novia tiene aliento a abuela es raro también, ¿no? Es un poco descuidado de tu parte y no muy amoroso, ¿no? De tu parte también. Sí. Tremendo. El aliento de la abuela, dicen acá. Dice que la placenta tiene gusto parecido al chinchulín. Ay, sí, eso lo vi. ¿Qué parecía al chinchulín? Eso lo dijo también Nicole Newman en Podemos Hablar. Es que también se ve, tiene pinta de chinchulín. Ay, qué asco, boluda. El chinchulín gigante. Pepe dice al bibito fiu-fiu y no le gusta la placenta. No, claro que no. Bueno. El aliento de la abuela, qué asco. Galita, la verdad, lo tuyo es realmente magistral y hoy nos deja con esta expresión un poco, que es un poquito expresión de asco. Sí. Pero por dentro es toda alegría, de verdad. Prepárense. Me voy a comer el avocado toast que me traje. La semana que viene se viene con todo, ¿no? Tienen que tener ganas de escuchar cosas y de, o sea, el indicador de la indignación al palo. Uy, bueno, menos mal entonces que no lo hicimos hoy porque le íbamos a comer más programa a Tevi que ya muy amablemente nos cedió, como siempre, este espacio. Galita, te amamos fuertemente. Es Galita. Gracias por tanto. Van a poder después acceder a esta columna, los que se la perdieron, los que escucharon un pedacito, en nuestro canal de YouTube, obviamente, y en nuestro Cítrica Radio Podcast en Spotify. Ahora nos vamos a ir. Gracias a Galita.